No joda indio, que buen desturque, que buen desturque se arma aquí hijo puta Sabes que hay que hacer en esa ultima zona hoy? Llenar de C4s todo el piso hijo puta, no Fred? No, yo casi me quedo sin recurso en la ultima hijo puta, tuve que ir a abrir un drop no joda Indio, voy bajisimo, quedo aquí hijo pues Tuve que abrir un drop no joda Nadie venga a joder aquí No me decís que hacer hijo Y el papa ya me dio a calle hijo puta abriendo el drop no joda, le valio verga Ya hay drop en la calle hijo Si hijo puta no joda, drop es lo que mas hay perro No joda Solo el papa voy a llevar Y estas de ultima Andaba a 14 saltaderas yo hijo puta Ah aquí anda un maje eh? No si yo porque andaba a saltaderas me salve hijo puta, si no me hubieras matado no joda Diablo se me capo el hijo puta La mil puta joda La mil puta culido Venote me vas hijo puta No te lo hubiera perdonado hijo de la mil puta nunca jajaja Oh estamos largos eh Si, no tenia saltadera o algo Hice un amigo Oye papaya Si hijo puta, no nada Era un maje que no andaba nada Entonces lo perseguí en la saltadera para matarlo Pero vi que el maje solo andaba tirando materiales Y el hijo puta se me quedo agachadito, me dio pesar Entonces le di una grieta para que se fuera El hijo puta Y no ve donde estamos nosotros Aquí dejé una saltadera Ah pues si, la saltadera es como la grieta Igual te mando Calmate hijo de puta, no frees No seas asi Pobrecito, no jodas A mi no me gustaría que me culeara un hijo de puta Asi sin andar nada, no jodas Ahi se fue el hijo de puta Me cayo bien indio, es que el hecho es que se quedara así agachadito Que no me buscara Que no me buscara A picotearme, entende? Fue un bonito detalle de su parte Ah aquí hay patineta No se como sera esa mierda Wiii Wiii Wuuu Oye oye oye, donde estan ustedes? Ziki looter, no creo que he visto Ziki looter Me dio porque es pulearia, ustedes no Llevo 12-4 Oye oye júntense Juntense 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 LA MIERDA JULIO Mira el Jordi da un patineta Jajaja Yo tambien ahi voy No me da Para engruierga agarre la grieta y No me da, me mori No me da, me mori Mantenlo pulsado Ziki Mantenlo pulsado Ziki Jordi Suelten esa mierda Y brincale hipoputa Oye hay mas grieta Buena mierda A donde papaya? Ahi en la hamburguesa Al Jordi le valio verga Diferentes cascadas Ah que bonito No voy a morir mas bien Por haber agarrado esta mierda El Julio va a sobrevivir Ando fogata yo Jordi Trata de llegar hijo puta Uhhh huele a 70 mil puta Todavia se desturca la mierda Mira Jordi porque no te habias bajado de esa mierda Mira agarras una lanzadera Hasta que ya estamos ahi A punto de llegar Hay gente aqui eh? Y este hijo de puta papaya que se hizo? Veni Jordi Nos curemos no ando fogata Jordi cuidado que ahi te pueden haber dejado hace 4 hijo de puta Aguanta que va a pagar Ahí hay lugar Alla atrás Alla por el otro lado Por donde hijo de puta? Por alla atrás viene eh? Alla hijo de puta no se como marcar esta mierda Con la cruz de la izquierda pa Jordi veni la fogata hijo de puta la fogata Ah thereos Jaaaaa Alla estaba eh? Jordi te voy a pagar Acercate de él acercate de él acercate de él Oh estoy peleando estoy peleando estoy peleando Le pegue a la otra hijo de puta eh? Muerto Veni Jordi esperate papaya no, que se bajaron el jorty te va mira dale aquí hay 7 donde estas papaya se te fue se te fue jordy mira que iba a hacer una lanzadera dale ya la viste no pero donde vas papaya no hombre si quieren vengan mañana ah bueno ah ya empezó este internet no da yo ando 500 por eso ando culiado estan peleando ya nelson se jalaron ya viene uno a estar de nosotros alla van arriba jordy aqui hay minis tal vez si no me va a llevar esta granada de impulso los voy a mandar a volar a la ultima tormenta alla alla arriba estan unos majes arriba de nosotros nos van a empezar a tirar mierda vas a ver estan peleando no? llegó otro equipo lleguen las lapas hasta alla que van a llegar un burro vamos agarrar materiales mejor que andando seco si no vamos agarrar materiales esta aqui esta aqui se fue donde estan? donde estan? le pegue dos lapas jajajajajaja muerto puto bailale 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 le pica el culo viene a su team mi le andaba cerca ahi estan lo hijo puta jodiendo le pegue una lapas otra vez jajajajajajajajajaja Ahí está, ahí está, ahí está un yeti, ahí está un yeti Toma, ahí está, ahí está Ya valieron madre, hijo puta ¿Está bien? ¿Está bien? Para eso es que sirve el C4, ¿no? Para esta... tipo de estructura Ah, necesito escudo, hijo puta Los dos, mira ¿Qué ocupas? Toma, eh, aquí hay mini Aquí hay mini, o paja, ahí está ¿Dónde? Ah, ya lo pillo No, ya lo has tomado el sorbete, papá Que para llegar a 200 Papá, ya voy a dejar estos dos mini, perro Voy a llevarme la de impulsivo, puta No los dejas ya Aquí están, mira Hay gente aquí, acaban de romper aquí Decirle que se suscriban, perro Estamos haciendo partidas épicas Decirle No, al Jordi lo mataron ya, la India Si, no Si, no, no Además de que no me apareció aquí, me tiró una lape Si, si te escuchás, hijo puta ¿Sabes que es bueno, eh? ¿Sabes que es bueno? Ponerse un arbusto, no joder Acaso que no te hace daño, la primera explosión Oh, a huevo, no fre... Ah, aquí están, aquí están, mira papá Aquí están, mira, aquí recto, eh Estás muerto, papá Usó la de impulsión, hijo puta Hay gente volando, hay gente volando Aquí, ahí se fue, fue un fumaje Que le hice 100 de daño, hijo puta Quedan 18, hijo puta Ah, allá, allá va, mira En 195 del 9 Vamos a poner la saltadera, vamos a poner la saltadera No lo siga, vamos a poner la saltadera Acá, aquí puso otro, el maje Ahí lo puso acá, el maje Gracias, Indio Tengo buena onda En la casa, en la casa, en la imagen, mira Papá, ya hay un cachimbo, no joder Pegale el mapa, pegale el mapa, pegale el mapa Hijo de puta, se alaba a mi mele, Indio Hijo de puta, lo de barato, papá Hijo de puta, no fre... Cuidado, 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 cuidado Me pegó una lámpara, hijo de puta, no fre... Muriste, muriste Ya rodean el culo de puta, papá, ya no joder No, puta, en avión Me pegó una lámpara, rota a su martillo, puta No, no, no freaste, bueno No ando ni verga, no freé Aquí hay un escudo, ¿no? Está acá un escudo gordo y un escudo chiquito abajo Le pegué, le pegué un secuatro, le pegué un secuatro Está uno, está uno, está uno, está uno Está uno, perro No freé Es que hay tres, papaya, hay tres, no freé No son equipo con el otro maje, sí Pero creo que están tirando a vos, sí El tío, puta, se tiró con el mimo Que mierda, indio, no freé Papaya, si tiras granadas de humo me revivís Hijos, puta, nos miráis, ya se fue el hijos, puta, papaya Me dejó aquí tirado el mierda No, me están cayendo tres, hijos, puta Papaya, ya vale el shock, paja Y te vas por allá Papaya, ya se jalaron de aquí estos maje, no, jodas Papaya, se están turqueando con otros Si te venís ahorita, ven, venís, perro Se están turqueando con otros, hijos, puta Ni van a saber que estás aquí, no, jodas Vení, vení, 36, 34, buena mierda Espérate que vas a llegar, hijos, puta Dale, dale Chupame el burro, sí Escondete, hijos, no te estés saliendo Dale, papaya Agarra el escudo que está arriba, hijos, que tuve que dejar los C4 por prohibirte Mirá, hijos, puta, como temorada, dejé mi C4 No, no, ni verga, indio Aquí hay un escudo grande, aquí arriba, hijos, puta, no, eh Hay un escudo gordo, allá arriba Y Chetaly, que está arriba, aquí te dejé dos arriba, mira Dos chiquititos, ahí, eh Sí, hijo Ya recuperé mi C4 Allá ando en patineta, eh Dale, papaya Decime, decime Sin modo, pues Oiga, aquí puse a saltaderas, puse a saltaderas Estamos muy largas Dale, 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 deja ese C4 ahí, deja ese C4 ahí Necesito LAP, indio No viene, no viene, no viene, no viene, no viene, un Majimoto, cuidado Activa el C4, el C4, el C4, el C4, el C4 Arriba del árbol, arriba del árbol, está aquí Ahí está, papaya, ahí está Papaya, papaya, tengo uno aquí, tengo uno aquí Hijo de puta, me agarraron No sé Tomate el choc, se quedó por ahí, paja Buena mierda Disco, 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 échate el choc Detrás está el choc, detrás está el choc No, ahí está la tormenta, el choc, indio La tormenta para allá, pajista Me voy a ver por aquí, perro, vení, vení, seguime, perro, seguime, seguime, seguime Aquí está un botiquín, hijo de puta, estoy en puto, estoy en puto, estoy en puto Peor es nada, hijo de puta, nos da un botiquín Cuidado, allá va corriendo, cuando curate, paja Te tiraron una laza Le di al hijo de puta, se la pegué Se pegué de loco, hijo de puta Dijo de puta, me eché a uno Papaya quedamos contra tres hijos de puta tu puta es loco indio, me quería matar, es que la crees va a agarrar la entrega, dale, venite, venite que aguante, que aguante, que aguante dale a este chico, el puta no sé aquí, está ahí atrás de un árbol, no es? puso, puso S4 ahí, cuidado es Julio, Julio, que puso... papaya, papaya, papaya me puso S4, Julio y el... no va a ser, no joder el vaso era visto, no joder, me entré hijo de puta, estoy en la tormenta papaya, tengo lanzadera, tengo lanzadera, tengo lanzadera, veni bueno, puso de benda, papaya tiene también es que son el mismo equipo, todos los hijos de puta está aquí, mira, está aquí, está aquí, está aquí le pegó uno Ya está, ya está adentro de la casa eso, por ahí está, ahí está. No estoy sin... no morir. Térales un punto, térales un punto. El autor está volando, el autor está volando. Le he pedido una, le he pedido una, le he pedido una. ¡Térales más! ¡Térales más! ¡Cuidado a los C4, papá! ¡Cuidado a los C4! Se me cae. Se me cae, se me cae. Te mataste a los mundos. Se la pegué, se la pegué, se la pegué. No, no se la pegué. Ahora sí, ahora sí. ¡Muerta mierda! ¡Muerta perra! Tres al hilo, perro. Tres seguidas, hijo puto. Buena mierda. Buena mierda. Y el va a parar bailando. No va. Esto va a ser un buen video, perro. No frebé. De media hora, hijo. Y con el Jordi muerto. En una queda vivo Jordi. ¿Qué pedo? No va. No va, hijo puto. No va. Papá, ya te luciste reviviendo, amigo. Puta, no va. ¿Qué haces, perro? Decirle a quien más es que me amenazas. Vámonos, amigo. Y mira, hijo puta, bailando. Está culazo ese baile, perro. Cuando aplaude, está culazo. No va. Ahí está. Vámonos, dale, que el Jordi es de fuera. Vámonos, dale, que el Jordi es de fuera. Si nos vemos.